Más de 100 empresas del Distrito de Barranco de Bermeja hicieron presencia en un evento organizado por CAFABA, Alcaldía Distrital, Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Que más empresarios se vinculen a la inclusión laboral, es decir, contratemos personas víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores que son personas de difícil inserción y cambiamos la dinámica o un poquito la percepción que tenemos de esas personas. Realmente al ser ese tipo de contratación las empresas son responsablemente sostenibles y de una u otra forma cambiamos la dinámica laboral y económica del distrito. En el lugar participaron empresarios que les interesa dar la oportunidad de laborar a personas en condición de discapacidad, mujeres, madres, cabezas de familia y jóvenes. Un espacio muy importante para todos los empresarios, mirar la oportunidad de nosotros como barranqueños, darle la oportunidad a otras personas que necesitan de un puesto de trabajo. En mi opinión, siempre he participado en estos eventos por parte de la Caja de Compensación y creo que hemos tenido buenas oportunidades también. Por parte de la Alcaldía Distrital, hacen un llamado a todas las empresas del distrito para que se vinculen a esta estrategia que busca brindar oportunidades laborales a la comunidad. En el gobierno hicimos un diagnóstico para conocer esas brechas, específicamente encontramos que una de las poblaciones con menor acceso al mercado laboral son las personas jóvenes, entonces en el plan de desarrollo incluimos la meta de tener jóvenes sin experiencia en este proceso. Eso es una estrategia básica y digamos muy contundente frente a cómo nos interesa y cómo hemos desarrollado estrategias que permitan esta inclusión, pero además también incluimos un ejercicio de tener unas estrategias que permitieran que las poblaciones vulnerables pudieran ingresar y superar no solo las barreras de acceso laboral. Este evento titulado 100 Empresas por la Inclusión fue todo un éxito y por parte de las entidades espera seguir trabajando por Barranca Bermeja.